Información en estos momentos, Leonardo, adelante. Así es, y la avenida Javier Prado está prácticamente inundada, la verdad, después de esta intensa lluvia que se ha registrado desde las medianoches, miren la cantidad de agua que se ha formado en toda la avenida Javier Prado. Vamos a hacer un recorrido para mostrarles cómo es que está esta importante avenida y es que hay muchos vehículos que hasta el momento pasan a excesiva velocidad, la verdad, y esto puede ser un peligro para todos los choferes, así que hay que tomar mucha precaución sobre este tema que es bastante peligroso, la verdad, porque casi toda la avenida Javier Prado, hemos notado que está con muchos charcos, con agua, no deja de llover, al menos aquí en San Isidro, estamos nosotros exactamente en el cruce de la avenida Pershing con Javier Prado, vamos a hacer precisamente, estamos haciendo precisamente un recorrido para que vean la cantidad de agua que está acumulada aquí en este punto, hay que recordar que desde la medianoche se está registrando esta fortísima lluvia, en verdad, en varios distritos de Lima, hay personas que incluso han percibido hasta relámpagos, truenos en la zona este, en Lima Este, en San Juan del Urigancho, Chosica, Chaclacayo, en esas zonas, muchas personas han escrito al Twitter que han percibido desde la madrugada sonidos como truenos, han visto incluso resplandores en el cielo, así que, ¿qué es lo que ha ocurrido en su distrito? Usted puede comentarnos también mediante el hashtag Lluvia90 Matinal para conocer cuál es la situación en los distintos distritos de Lima. Leonardo, y lo que sorprende, como tú nos mostrabas, es que los vehículos, mira, sigan pasando a velocidad, no tomen las precauciones, hay que tener en cuenta cuando las pistas están mojadas o inundadas, en este caso, es cuando más accidentes vehiculares ocurren, porque, claro, la gente no le da para frenar tiempo y la pista hace que nuestras llantas resbalen. La situación es complicada y muchos hasta se han despertado por el sonido de las lluvias. ¿Ha parado un poco, Leonardo? ¿Cuál es la situación afuera? Al menos aquí, en esta zona de San Isidro, no ha parado, continúa lloviendo de manera intensa desde la madrugada, incluso estamos viendo cómo corre el agua por la avenida Javier Právez, es increíble también, porque en el puente de la Vía Expresa también hay personas que han mandado sus videos a nuestro WhatsApp señalando que el agua está corriendo también por esa zona, por la avenida Javier Právez, y aquí también vemos que hay varios charcos con agua en diversos puntos que la verdad es que son muy peligrosos, porque no vemos una reducción de velocidad por parte de los choferes, tal vez no están acostumbrados, no estamos muy acostumbrados a este tipo de lluvias, pero hay que recordar que hay que tomar las precauciones del caso, porque esto puede hacer que los vehículos resbalen, ocurran accidentes, la verdad, aquí las lunas se empañan, incluso cuando están todos con las lunas cerradas, así que esto se vive desde, por ejemplo, esta situación de la avenida Javier Právez, la estamos viendo desde el cruce de la avenida Perchi, hasta cerca de la clínica Ricardo Palma, en donde hay una pequeña bajada, ahí no sé si ustedes se habrán percatado, y ahí el agua se ha acumulado en este punto, convirtiéndolo en aún más peligrosa la situación. Ahora, Leonardo, la gente también, como tú bien mencionabas, nos escribe a través del Twitter al hashtag Lluvia90 Matinal, y ya nos están diciendo que tengas muchísimo cuidado, porque claro, los peatones también pueden verse mojados por el pasar de los autos, ahí te puedes salpicar un poco del agua, y además evidentemente uno puede resbalar, se pueden haber tantos accidentes ahora que la gente se despierta para ir a sus lugares de trabajo, pero nos escriben desde el RIMAC, nos escriben desde el Cercado, desde el Callao, y todos los distritos de Lima parecen estar, y las provincias constitucionales, experimentando este fenómeno. Cuéntanos además cómo está el tránsito, vemos que todavía no hay muchos pasajeros, todos se encuentran dentro de los vehículos, pero a medida que la gente salga de sus casas, se va a topar con una acera peligrosa, una acera resbaladiza, ¿no? Aquí el tránsito sí es fluido aún, aún, pero mire, por ejemplo, esta es la cuadra, a ver, cuadra 3 de Javier Prado Este, mira la cantidad de agua que hay acá, sí, van a velocidad, y además para ya el momento en que salgan ya las personas de su casa, les va a ser muy complicado cruzar esta importante avenida, la verdad, porque hay muchos charcos con agua, además que mira, el agua se salpica cuando los vehículos pasan rápido, así que hay que ser un poco solidarios también con los transeúntes, ¿no? Porque imagínate llegar mojado, sucio, al trabajo, la verdad, va a ser bastante complicado con el pasar de las horas, ¿eh? Y así está una calle céntrica en el centro de nuestra ciudad, más o menos, pero hay que decir cómo estarán las zonas altas de Lima, Guarochirich, Chaclacayo, Chocica, o distritos como San Juan del Urigancho. Así es, y también otro tema en mención es que hay varios distritos, en donde no hay alumbrado público y también se ha ido a la luz, en realidad, en las casas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un recorrido en el Callao y hemos visto que no hay luz, por ejemplo, en la zona de Fosset con Colonial, hemos visto que incluso que hasta los grifos se quedaron sin luz debido a que en varias cajas eléctricas han estallado, producto de los cortocircuitos que se han registrado. Hay personas que nos están escribiendo también que en Surco se ha ido a la luz, en Chaclacayo también se ha ido a la luz, en San Juan del Urigancho también hay zonas en donde no hay luz en estos momentos. Y, por ejemplo, en el cruce de la avenida Tincomaría con Venezuela en Breña, toda esa zona, todo ese sector también se ha quedado sin alumbrado público y sin luz en las casas, producto de lo que ya viene lloviendo esto desde la medianoche, que empezó como una pequeña, como una llovizna habitual, la verdad, y que finalmente se convirtió en una lluvia intensa que muchos incluso se han despertado en la madrugada, han estado tuiteando en la madrugada que muchos se despertaron con el sonido de la lluvia. Así es, Leonardo, también vamos a ver...